Le cuento que un hombre y una mujer enfrentan en estos momentos, Lupita, múltiples cargos luego de que supuestamente emboscaran a un investigador y a un oficial de la policía. Esta es la historia del día. Déjeme contarle, la policía de Laredo arrestó a Valerie Michael Calderón de 33 años de edad y a Rogelio Calderón de 31 años. Ambos los tienen en pantalla. Ambos fueron acusados de agredir a un funcionario público. El incidente ocurrió el pasado 1 de julio cuando oficiales fueron llamados por un disturbio a la cuadra 700 de la calle Antelope Lane. Cuando autoridades llegaron, vieron a un investigador luchando contra un sospechoso luego de que intentara tomar unas fotografías como evidencia. Durante este incidente, una niña de tan solo 12 años junto con Valerie Calderón se unieron y comenzaron a agredir al oficial, así como lo escuchan. Los tres fueron detenidos. La investigación continúa.